en este vídeo vamos a aprender cómo funcionan las variables ya que es un apartado muy interesante para crear diferentes proyectos con micro y para ver cómo funcionan vamos a crear un contador de pasos muy sencillo y después lo probaremos para ver si realmente funciona lo primero que vamos a hacer para nuestro contador de pasos es tener en cuenta qué tipo de sensor podemos utilizar para detectar cuando una persona da un paso ya que esta micro bit al usarla la colocaremos encima de una zapatilla por ejemplo lo que vamos a hacer es decirle a nuestra micro bit qué cuando se la agite sume un paso a nuestro contado para ello debemos crear este contador tenemos que guardar los pasos que vamos realizando en algún sitio y esto es una función que tienen las variables es decir las variables nos permiten guardar información en este caso queremos guardar la cantidad de pasos que vamos realizando para ello iremos aquí a variables y crearemos una nueva variable a la cual le pondremos un nombre en este caso yo le pondré pasos cuando iniciamos nuestra micro bit cuando se enciende los pasos deben ser cero porque todavía no hemos comenzado por lo tanto iremos a variable y esta variable que acabamos de crear la vamos a fijar hacer si os fijáis aquí yo puedo desplegar este menú y aquí puedo elegir la variable que he creado que puede cambiar el nombre la puedo borrar o puedo crear una nueva variable es importante tener en cuenta que cuando estamos utilizando una variable debemos fijarnos en que el nombre sea exactamente el de aquella variable que queremos usar este caso es la variable pasos la cual pondremos a cero cuando encendamos la micro bit qué le pasará a esta variable cuando se agite la micro bit es decir cuando demos un paso y la micro bit detecta un movimiento pues lo que vamos a hacer es que estos pasos vayan sumando para ello volvemos a nuestra variable y aquí en vez de fijar un número determinado vamos a cambiar vamos a cambiar pasos por un esto es lo mismo que decir sumar uno a nuestra variable pasos cada vez que se agite nuestra variable pasos sumará uno al valor que tenga pero si hacemos esto como veis aquí no vemos nada no sabemos los pasos que llevamos porque necesitamos mostrar en la pantalla la cantidad de pasos que llevamos realizado como hacemos esto con bloques que ya hemos visto anteriormente en el menú de básico vamos a mostrar un número y este número vamos a mostrar todo el tiempo que queremos que se vaya actualizando ahora mismo está en cero porque hemos dicho que se muestra el cero pero nosotros queremos mostrar los pasos como hacemos esto volvemos a las variables volvemos aquí y como vemos y tenemos la variable pasos la cual encaja perfectamente en este hueco de número de esta forma nos permite mostrar los pasos que vamos a realizar vamos a ver si al agitar realmente los pasos van cambiando de uno vamos a probar vamos a agitar y como vemos hemos sumado uno a la cantidad de pasos y como pasos ahora mismo tiene este valor de uno se muestra este número aquí si volvemos a agitar que representará otro paso como vemos pasos ahora vale dos porque hemos sumado un uno a nuestra variable la cual valía uno y ahora vale dos ahora pasos es igual a dos y si le sumamos otro número es igual a tres si le sumamos otros igual a cuatro y así sucesivamente si por ejemplo nosotros en algún momento queremos reiniciar el contador de pasos tal y como hemos visto en otros vídeos podemos utilizar un botón por ejemplo y decirle que al pulsar el botón a duplicamos este bloque vuelva a fijar pasos a cero ahora como se iniciará de nuevo lo va a poner a cero si yo agito representando que estoy haciendo pasos vemos cómo va subiendo el contador y ahora si pulso el botón a vuelvo a reiniciar mi contador también podemos añadir como vimos en el vídeo anterior algunos efectos por ejemplo de música o sonidos cada vez que realizamos un paso esto también nos sirve para comprobar realmente si cada vez que hacemos un paso estamos realmente cambiando nuestro contador entonces por ejemplo podemos reproducir un tono como hicimos en el vídeo anterior cada vez que demos un paso y lo podemos poner en este pulso una cuarta parte ahora cada vez que agitemos la microbit es decir que damos un paso debe realizar este sonido y además cambiar nuestra variable y sumarle uno recordad como ya hemos comentado que cuando ejecutamos programas en microbit siempre se ejecutan en orden primero el bloque de arriba después el siguiente después del siguiente y así en orden nunca va a cambiar el número de pasos antes de reproducir el sonido tal y como tenemos aquí si lo cambiamos entonces si primero pondrá el número y después realizará el sonido vamos a probarlo vale en este caso este este movimiento digamos este cambio es tan rápido que a veces parece que se hace a la vez pero realmente primero ha cambiado el número y después ha reproducido el sonido lo dejamos como estaba dejamos así nuestro programa y en principio ya tenemos nuestro contador de pasos simple ahora venimos aquí descargamos el archivo o como visteis aquí en el último vídeo también podemos conectar nuestra microbit haciendo clic en este botón siguiendo estos pasos y aquí si tenemos una microbit conectada nos aparecerá el nombre de la microbit la seleccionaremos y le daremos a conectar yo en este caso voy a descargarla desde aquí coger el archivo mi carpeta de descargas y lo introduciré en mi microbit solo pero y pero y y y y y y